¡Palmas! ¡Prepárense! Porque ya tenemos aquí en la cocina para recibirlo como se merece a nuestro amigo, gracias a lo Curacao, ¡Richard Champi! ¿Cómo está Richard? ¡Palmas para Richard! ¡Ay, ya se trae el cariño para Richard Champi! ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mucho gusto y gracias a la empresa Jobsa y a Curacao el día de hoy tenemos una estupenda clase, ¿ah? Te cuento. Exactamente, mi querido compañero Richard Champi, hoy tenemos una clase extraordinaria porque es perfecta para, sobre todo, nuestros amigos emprendedores que van a buscar alternativas por Halloween. Sí, claro, claro que sí. Gracias a Jobsa y a Curacao, justamente vamos a dar una alternativa más para este octubre, este mes también de fiesta para Jobsa también. ¡36 años de fiesta! Voy a ser invitado para el aniversario. De todas maneras, vamos con todo a darle con esta clase. Señor director, con el recetario, torta Halloween. Necesitamos para la torta Halloween harina 300 gramos, azúcar rubia 300 gramos, cocoa Curacao 50 gramos, cobertura bitter Curacao 50 gramos, sal 8 gramos, polvo de hornear Jobsa, si no, no pasa nada, 12 gramos, bicarbonato Jobsa 5 gramos, huevo 120 gramos, leche evaporada 400 mililitros, aceite 150 mililitros, esencia de vainilla de Jobsa 6 mililitros, vinagre 16 mililitros, anti-bumexil de Jobsa. También un producto que no puede faltar, sobre todo, lugares húmedos como Lima. Para el ganache, chocolate de la Curacao, tiene que ser 600 gramos, crema vegetal 200 gramos. Para la decoración, fondant Jobsa, negro, naranja, verde, rojo y blanco. Tenemos todos los colores de fondant de Jobsa. Torta Halloween, ya la tienes. Igual, el programa queda grabado, por si aún quieres anotar los ingredientes, puedes repetirlo más adelante. Richard, tenemos los ingredientes, ya tenemos todo preparado, arrancamos. Sí, claro, vamos a necesitar insumos también de Jobsa, como el Curacao, para labrar este delicioso queque húmedo. Por ejemplo, ya mencionamos los ingredientes, claro, una de las cosas que también me gustaría hacerles conocer a todo el mundo, creo que mucha gente ya conoce de los insumos de Curacao, ¿no? Tenemos nuestra cocoa, que es buenísimo, da un toque muy, muy sabroso a cacao, tiene una intensidad de oscuridad muy, muy notoria, es perfecta. En realidad, te la recomiendo sí o sí. También tienes la cobertura de chocolate, también que también es buenaza. Tiene ese porcentaje de cacao también, que hace lo distinto a comparación a otras marcas, ¿ya? Pero, muy bien, vamos a iniciar, ¿les parece? Muy bien, tenemos los ingredientes, ¿no? Muy bien, iniciamos así, ¿ya? Vamos a hacer una torta muy húmeda de chocolate. El proceso es el siguiente, tienes acá huevos, azúcar, ahí está, azúcar, vamos por un lado, y tenemos también la sal. La sal le va a dar el equilibrio, ¿no? Del dulzor. Muy bien, y empezamos a batir. ¿Está conectado? Sí, la canastilla, la canastilla, la canastilla, la casa. Se está escondiendo, ¿ah? Ya, muy bien. Y vamos a batir, ¿ah? Muy bien, mientras esto se va batiendo, vamos por otro lado, iniciamos haciendo otra cosa. A ver. Pregunta en Richard, ¿es harina pastelera, verdad? Así es, harina pastelera sin preparar. Acá tenemos la harina pastelera, necesitamos cernidor. Por acá está. Y vamos a servir los ingredientes secos. Tienes ahí la harina pastelera. Tienes polvo de hornear. De jobsa. Polvo de hornear de jobsa, claro. Bicarbonato. Tenemos ahí también nuestra cocoa. Curacao. Tiene que ser de marca, de marca reconocida que sabes que no te va a fallar Richard. Por ahí la señora, algún infiel puede decirnos, bueno, yo le puedo echar cualquier polvo de hornear. Cuéntanos, ¿por qué tiene que ser el polvo de hornear de jobsa? No, te va a garantizar el éxito en tus, en todos tus ingredientes, todos tus queques, bizcochuelos, en todo lo que tú hagas te va a dar un buen resultado. Es una, te va a garantizar ese, el 100% lo que debe desarrollarse en el horno, ¿no? La parte del deudante, ¿sí? Ahí está el polvo de hornear de jobsa que va de la mano con la cocoa de la cura sap de jobsa, ¿verdad? Sí, así es. Un color muy marcado, ¿verdad? La de la cocoa. Por eso se llama el auténtico sabor a cacao. Tiene ese toque, distinto ese toque, amarguito, que nos gusta mucho, ¿no? Ahí está. Los cernimos, claro que previamente yo le cerní tres veces acá. Por otro lado... ¿Nuevamente al microondas o tú dirías? Sí, hay que derretir el chocolate, vamos a derretir por partes, ¿sí? Por tiempo, perdón, por tiempo de 20 segundos en 20 segundos hasta que esto logre fundirse totalmente, ¿no? 20 más. 20 más, por favor. Mientras por acá voy avanzando con otra cosa. Tengo acá mi leche, mi leche fresca, que también podría ser evaporada, ¿sí? Podría ser también evaporada. Acá lo que vamos a hacer es la reacción del corte, la cinéresis, y vamos a mezclar directamente nuestro vinagre rojo con la leche. Vamos a hacer que esto se corte, ¿de acuerdo? Vamos a hacer que esto se corte y esto nos va a garantizar una mejor estabilidad también, ¿ah? Me olvidé de un ingrediente importantísimo, Jimmy. ¿Cuál, profesor? Un ingrediente de... Ese, y tú me leíte la mente, ¿viste? Yo sé, el rol, te estás esperando, te estás esperando. ¿A qué hora me pide ese ingrediente que necesitamos para que el queque, la torta, salga con mayor, tenga mayor suavidad, humedad. Así es. Para que no tengas ese problema de que se te caigan un montón de migas. Así es. ¿Cuál es el producto, chicas? Ustedes ya lo saben, el suavizante reforzado de Yoxa, que lo tenemos aquí. Y para esta torta es bastante importante por la que nos va a brindar esa humedad también, ¿no? Y ahí está. Muy bien. Esto nos va a garantizar la humedad, nos va a garantizar esa parte de sí, la suavidad, sobre todo, que siempre buscamos un queque, ¿no? Unos 20 segundos más, Jimmy. Listo, profesor. Pregunta por acá. A ver, a ver. A ver, ya se me fue la pregunta. Ahorita la busco, ahorita la busco. Ya, mientras acaba avanzando, ¿no? Tiene que llegar, esto del batido tiene que llegar a punto cinta, a punto letra, ¿de acuerdo? Para que nos garantice una buena emulsión. Sí, esto ya está. Preguntaban si con la batidora a mano es el mismo procedimiento. Sí, sí, sí. En realidad sí lo puedes hacerlo, solo que de repente te va a tomar un poco más de tiempo, por lo que obviamente es una máquina, pues, ¿no? Pero sí, claro, sí lo puedes hacer. Yo inicié a mano. De ahí comencé con una batidora de mano. Y así, poco a poco, ¿no? Es parte del proceso, chicos, ¿ah? Muy bien, ya está esto. ¿Y qué tal esto, ah? ¿Ya se fundió? A ver, profesor. Esto de fundir el chocolate es importante, hay que tener mucho cuidado. Por más que sea una buena marca, siempre hay que tener mucho cuidado a la hora de fundir. Siempre hay que darle segundos por ratos, unos 20 segundos, 20 segundos más. 20 más. Y así, por favor, hasta que logre fundirse el chocolate en su totalidad, ¿ya? Este es del chocolate, recuerden esto. Si tienes un termómetro, tranquilo, también podrías trabajar con un termómetro, ¿por qué no? A los 32 grados, 35 grados, esto ya está listo para trabajar, ¿sí? Ojo que no tiene que pasar los 50 grados porque puede ser que se llegue a quemarse también el chocolate porque el chocolate se puede quemar, ¿sí? Se puede quemar y hay que tener mucho cuidado por eso. De 20 en 20 es lo que te recomiendo. 20 segundos a 20 segundos, ¿sí? ¿Coba? Ahora sí creo, ¿ah? Quema, quema, quema. Sí, ¿no? A ver. Sí, ya, 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 ya estamos, ya. Mira. Ah. Negrito, ¿ah? Bien negrito. Ya, a esto vamos a integrarlo y mezclarlo directamente también con un aceite. Muy bien. Y mezclamos. Eso es. Profesor, si deseas hacer muffins de chocolate, ¿puedo usar esta misma masa? Claro, esta receta se presta para hacer los muffins, para hacer, de repente, en un molde de terrina, en un molde con cono, ¿no? Bueno, en esta oportunidad voy a hacer, y me va a alcanzar, me va a rendir, ojo con esto, ¿ya? Me va a rendir para un molde número 20. ¿Un molde número 20? Perfecto. Sí, claro. Te va a resultar, te va a resultar, así que no hay problema, cualquiera de los dos puedes trabajarlo. Mira, acá la leche ya se cortó, nuestros ingredientes secos se cernieron, la parte del chocolate con el aceite también ha sido mezclado, y acá los huevos batidos, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué es lo que sigue? Vamos a mezclar ya los ingredientes. Vamos a unir una carga de secos. Ok. Ajá. Y vamos a ir mezclando poco a poco. Por aquí nuestra amiga, a ver, Min pregunta, profesor, ¿cuál es el ingrediente que le da humedad al queque? Ahí está, en pantalla. Aquí está, mira, Min. Nuestro suavizador. Te la presento, el suavizante reforzador de Jobsack, para que le dé mayor suavidad y humedad a tus queques, este es el producto que estás buscando, Min. El suavizante reforzador de Jobsack, esta es la presentación de 20 gramos, puedes pedirlo ya, ahora mismo. Sí, es lo que buscamos siempre, ¿no? Que nuestros productos sean bastante húmedos y nos apoya bastante este suavizante reforzado. Acá también va a quedar excelente nuestro queque, ¿eh? Una carga más de ingrediente seco. Ahí está. Sigo mezclando. Y de la pregunta, profesor, ¿se puede, puede ser con harina preparada? Bueno, sí, también podrías trabajar con harina preparada, pero recuerda que la harina preparada contiene una carga de polvo de hornear, ¿no? Entonces, en ese caso, tendrías tú que bajar la proporción de bicarbonato, de polvo de hornear también, ya a un 50% tendrías que bajar la carga, para que no rebases sobre todo, ¿no? Imagínate, va a ser mucha carga de polvo de hornear. Así que hay que tener mucho cuidado. Pero que puedes, puedes. Bien, lo tenemos. Terminamos con los ingredientes secos. Así es. Muy bien, chicas, estamos preparando una torta Halloween con los productos Jobsack y de la Cura Sau para los amigos que recién se conectan. Les recuerdo que podemos compartir el programa de modo público y etiquetar, etiquetemos en los comentarios a nuestros amigos que también les encanta la repostería. ¿Qué sigue? Ya, por último, el último ingrediente es este, que es la mezcla previa del aceite con el chocolate de Cura Sau. Ahí ya está. Va, todo ese saborcito de chocolate va, se va a plasmar en nuestro quequito. Y ¿sabe qué? Lo vamos a ayudar a este producto con un rica aroma. ¿Por qué no? Una esencia. Una esencia de chocolate. Por supuesto. Claro. Vamos a reforzarlo, ¿ya? Sale esencia de chocolate, claro. Para reforzar el saborcito. El aroma de chocolate. Bueno, eso ya, ya no, ya. Y si te gusta el chocolate. Con esos coronas, ¿ah? Con esos coronas. Claro. A ver. A ver, ahí está. Chocolate, qué rico. ¿Qué cantidad más o menos, profesor? Eh, un primero de 5 a 6 mililitros. Así es, 5 a 6 mililitros está muy bien. La esencia de chocolate de Jobsack. Mira, acá, si te das cuenta, he usado la pata de goma por la sencilla razón de que yo quiero únicamente mezclar los ingredientes. Claro que va a haber ciertos grumos por ahí, ¿no? Lo que voy a hacer es rematarlo con unos pequeños segundos de batido acá, para que no haya ningún tipo de grumos. A ver, creo que era así. ¿Hay alguna variación para zonas altas? Nos escriben, por ejemplo, desde Huancayo, preguntan, Richard. Sí, claro. De todas maneras, ¿no? Si estás en una zona de alturas, la presión atmosférica es mucho más fuerte que acá en Lima. Entonces, también tendrías que restar, o te restar lo que es el polvo de hornear, ¿ya? Porque si no, igual va a rebalsar. Tendrías que bajar un 40 a 50% también el polvo de hornear para que puedas, este, trabajar tranquilamente y no hagas problemas. Muy bien. Se nota que quedará Nelly, es verdad, Nelly. Nelly Milagros. Eh, ¿qué es eso? Yo siempre digo, ¿no? No basta solamente con saber preparar, sino que también hay que saber con qué ingredientes trabajar. Ah, y ahí tienes una alianza estratégica, curazao, jobsack, lo máximo, ¿no? Suavecente reforzada de jobsack, polvo de hornear de jobsack, esencia de chocolate de jobsack, qué rico, buenísimo, buenísimo. Muy bien, Jimmy, ya está ya, ya tenemos listo. Ya, mira. Perfecto. No hay grumos alguno, está perfecto. Voy a trabajar con estos moldes. Yo dije, ¿no? Un molde número 20, ¿está bien? Sí. Pero yo te voy a facilitar el proceso de horneado, porque si tú horneas en un solo molde, tendrías que hornear una temperatura de 160 grados por una hora y 15, una hora y 20, que es bastante tiempo. Se prolonga mucho tiempo. Si tú trabajas de esta manera, en dos moldes del mismo tamaño, claro, y pones mitad de más acá y mitad de más acá, pues esta preparación te va a salir en 35 minutos aproximadamente. Casi menos, ¿no? 35 o 40 minutos, perdón. En el horno esto ya va a estar. O sea, vas a recortar tiempo y tú sabes que el tiempo es dinero, ¿no? Muy bien, Richard. Muy bien. Otra opción acá, mira, para hornear. Tengo mi molde, está limpio totalmente. Voy a poner un agente desmoldante, que es nuestro papel manteca, en el fondo nada más. Y vamos ahí, vamos a llenar en partes iguales. Mientras vamos llenando los moldes, Richard, por aquí están consultándonos acerca del vinagre y el bicarbonato. Sí. Si son necesarios, en todo caso, ¿cuál es la función? Vinagre. El vinagre cumple la función de que nos va a dar la estabilidad de nuestro queque. En nuestro, claro, en nuestro queque que nos va a dar la estabilidad, ese corte de la cinesis, llamado técnicamente, hace que nos mantenga, nos dé estabilidad, consistencia en mi torte de chocolate. Como es bastante húmedo, suele ser sensible, por la humedad justamente. Entonces, esa técnica de cortar el vinagre es buena para que tengas esa consistencia del quequito. Y el bicarbonato, el bicarbonato también tiene dos funciones, dos funciones en sí. El bicarbonato es un producto efervescente, ¿no es cierto? Tiene casi la misma función que el polvo de hornear, pero a la vez también contiene, te brinda intensidad y color. En este caso, aporta en el chocolate, ¿no? Va a apoyar de cierta manera. Claro que no necesita porque la cocoa acurazado, en verdad, tiene bastante color intenso. La gente que ya sabe, que sabe, que ha preparado, que ha trabajado con cocoa acurazado, sabe perfectamente que es el mejor sabor, el mejor intensidad y color. Es verdad. Por aquí, una consulta que hacía Jenny es, ¿qué cantidad de suavizante reforzado de Jobsac por kilo de harina? Jenny, mira, del suavizante reforzado son 10 gramitos, 10 gramitos por un kilo de harina. Sencillo, pruébalo, te vas a dar cuenta de la diferencia. Es más, prepara un queque con suavizante reforzado de Jobsac y otro sin suavizante reforzado de Jobsac y te vas a dar cuenta de la gran diferencia. Cantidad, 10 gramos de suavizante reforzado de Jobsac por un kilo. Este es el sobrecito de 20 gramos. O sea, la mitad del sobrecito para un kilo. Y ya está. Sí, yo le eché 4 gramitos para esta receta. Están más que bien. Muy bien. Entonces, esto, como les comenté, va al horno. Estos moldes números 20, dos moldes en partes iguales. Va a ir a 160 grados por unos 35 minutos aproximadamente. Tú bien sabes que hay que meter la brochita al medio, ¿no? Si sale húmedo, si sale con recidos de masa todavía crudo, quiere decir que falta, pues, ¿no? El momento que tú agregues la brocheta y retires y no hay ganada de partículas, quiere decir que ya está. Muy bien. Richard, te llego. Ya, perfecto. Por supuesto. Ahorita vengo Wilde. Ya. Richard, Richard. Ya, ya llegué, Richard. Al toque. Así es, rápido. Rápido, profe, rápido. Sí, al toque. Muy bien. Ahora viene la parte... ¿Qué sigue? La parte... Bueno, tú sabes, ¿no? Cómo es la tele. Hacemos magia acá. Hacemos magia. Hacemos magia. Así es. O sea, ya pasó la... Los 35, 40 minutos. ¿Qué número de moldes? Ya está nuestra torta número 20. Nuestro molde es número 20, por si acaso. Ya está. Ya está, mira. Al toque, rápido. Al toque. Y como ven, ahí en pantalla es mi ese intensivo, lo que tiene. Intenso el aroma. Yo no te estoy mintiendo. El aroma, ¿qué hay que decir? Gracias a la esencia de chocolate también. Claro, la esencia. Eso refuerza bastante el aroma. Bueno, entonces habrá que partirlo y comerlo, profesor. No, vamos a decorarlo. Recuerda, Rupito. Vamos a decorarlo. Es importante. Ansioso, ansioso. Muy bien. Voy a instalar una bailarina. Ahí la tienes. Tienes un bailarín aquí también. Trae ese bailarín, ¿no? Bailarín de Jobsack. Tilín, me han dicho por ahí. Tilín. Eso, Tilín. A ver. ¿Cuál quieres, Richard? Ahí vamos. Perfecto, esa. Está más altita. Sí, me voy a apoyar mejor. Listo. Ya. Lo que voy a hacer acá, chicos, es darle forma. Tallarlo en cierta forma porque el efecto, el adorno, el acabar en sí es una olla, ¿no? Una olla de bruja. Entonces, lo que voy a hacer acá es tallarlo un poquito, sobre todo en las orillas de arriba como abajo. Mira, por acá te comiste, ¿sabes? A ver. Yo no fui, profe. ¿Qué ha sido? No, yo no he sido, yo no he sido, profesor. ¿Quién te ha sido? ¿Quién se comió la torta? ¿Ah? Diego. Diego. Ahí está, pues ahí está. Esta es la evidencia. Ya. Vamos a... Bueno, menos mal fue la parte de la que no vamos a necesitar. Así que se salvó. Ya, ahí está. Lo volvamos ahí arriba. Baila Jimmy. Baila Jimmy, Tiling. ¡Eso, Tiling! ¡Eso, Jimín! Jimín. Saludos, Javier Bermey. ¡Hola, Celeste! Saludos a los amigos de Lima Norte, de Los Olivos. Ah, mira. El corte, por si acaso, es en diagonal, hacia abajo. Diagonal hacia abajo. Ahí, mira. ¿Ya? Diagonal hacia abajo. ¿De ambos lados? Sí, de arriba como abajo. Para que tenga ese efecto, como te dije, esa forma de... De olla. De caldero, ¿no? De olla, sí. De caldero, ¿no? Muy bien. Sí, mira, no hay mucha ciencia para hacer esto, ¿ah? No hay que ser un experto. Sumamente fácil. Este, a quien se conecta la receta. Dice, Rosa, Rosita, el programa queda grabado. Luego, al finalizar, puedes retroceder y copiar la receta. No te preocupes. Sí, así es. Necesitas un bowl. Ahí, ahí. Ya. Esto te llevas, ¿ya? Ya, profe. Para el camino. Bueno, voy a terminar con esta parte que es el ganache. El ganache acá es una... ¿Cómo te digo? Esta es la... Para mí, ¿ah? Bueno, es la mejor opción creo que para forrar porque da buena consistencia, ¿ya? Ahí tenemos nuestro chocolate curazao ya fundido. ¿Qué cantidad? La receta indicaba 600, si no me equivoco, ¿no? 600. Y, bueno, también lo mezclamos con la crema de leche que tiene que estar tibia, ¿ya? Tibia. Mira, acá tenemos nuestro envase. Esta es la presentación. Si no la conoces, ahí está. Claro, negrito, ¿no? El mismo color, mira. Sí. Negrito, negrito. Entonces, acá tenemos las tabletas que son muy fáciles de desglosarlo. Mira la presentación que tiene. Magnífica. Es muy fácil, ¿no? Ya con esto... Mira, te invito un poquito, mira. Pruébalo, pruébalo. A ver. 100 gramos cada barrita, claro. Una buena alternativa para que puedas hacer estos tipos de trabajo. ¿Qué tal? Qué rico. Buenísimo. Muy bien. Voy a mezclar ambos ingredientes. La crema y el chocolate. Y lo mezclamos. Ese es el ganache. Un ganache sólido. Ahí va, Armando. Combinamos para el ganache. Esto es para el forrado, ¿verdad? Vamos a cubrirlo, si es y es. Vamos a forrar esa torta con el ganache. Ya empiezan a llegar los saluditos de aniversario. Brisa del Mar dice, feliz aniversario a Jobsack. Ya que son buenazos y con una calidad excelente. Brisa del Mar, entra a la página de Facebook de Jobsack. Busca la publicación de aniversario. A lo mejor tú eres la ganadora del horno semi-industrial. Ojalá, ojalá. Podrían ser tú. Bueno, entonces, acá tenemos nuestro ganache. Obviamente, está media fluida. Por el calor que le hemos dado al fundir el chocolate. Al entibiar la crema de leche. Para que de esa manera se pueda mezclar. Por unas obvias razones, para recortar tiempo, más que nada. Tendríamos que esperar esto. Que se ponga más denso, más espesito. Una textura como el maja blanco, el foch, digamos. Y es ahí donde recién pasas a cubrirlo. ¿De acuerdo? Esa es la idea, es la intención acá. Es juez en el tiempo nada más. Y bueno, como el tiempo es oro y la magia de la televisión, se hace presente otra vez. ¿Qué ya está? ¡Oh, oh! Richard es lo máximo, ¿ah? Ahí está, mira. ¡Ya está listo! Sí, ¿no? Parece una cacerola, sí. ¿Puedece qué? Una cacerola. Ah, ya. Mira, ahí está. ¿Qué no escuchaste? No, no escuché bien nada más. Así, ¿no? Miren. Sí, claro. Mira, está macizo. ¿Ves? Es parte del reposo también. Pues, ¿no? Una vez que cubres, tienes que llevar luego a refrigerar para que esté macizo y de esa manera, con confianza, puedas tú luego forrar. Claro que en el proceso de forrado, te cuento, bueno, le he extendido de esta manera, ¿no? Como te digo, punto manjar, acuérdate de eso, punto manjar. Entonces, extendido, extendido, por acá también, ¿sí? Y me apoyo con esta mica, que es una acetato en sí, es una mica muy firme, muy rígida, en la cual yo lo puedo pasar así. Yo lo paso de esta manera, curviada, para que me permita dar el efecto curvo como ves. ¿Ya? Ese es el proceso, te cuento para que lo hagas en casa luego, luego, ¿sí? Perfecto. Entonces, ya tenemos nuestro quequito ahí. Ahora sí, vamos a la parte decorativa, la parte del adorno. Necesitamos masas, ¿ah? Pielas que quieras, tenemos todos los colores. Bueno, además, necesitamos blanco, necesitamos el negro, necesitamos amarillo, verde. Amarillo también, tenemos. A ver, y también necesitamos colorantes, colorantes, líquido, he visto por ahí amarillo, marrón. Así es, porque voy a biografiar este proyecto. Tengo por acá masa. Gracias por los saludos de aniversario. Acá tengo una base, ¿ah? Listo. Vamos a forrar esa base, con masa blanca. Tengo más masa blanca, por si acaso, después, sin el maseg. A ver. Ah, eso es. Blanco. Blanco necesitas, ¿no? Sí, blanquito. Mása fondant blanca. Tengo acá un poco de manteca también. Aquí tienes, Richard. Llegó tu pedido. Lo máximo, lo máximo, ¿ah? ¿Qué otro te falta? Ah, es negro, negro, negro. Negrito. Por favor, delivery, gracias, señor. Huguito, buen estar, rodillo, por favor. Rodillo, Huguito. ¿Qué otro color necesitas? A ver, ¿qué necesitas? Voy a estar blanco primero. Ya. Gracias, gracias. Oye, te cuento algo, ¿ah? Cuéntame. Yo siempre he tenido ese problema de... ¿De qué? De cuando hago mis masas, siempre mi masa se me reseca feo. ¿A qué se debe? Es que no estás usando una masa de calidad, Luis. Ya, entonces voy a descubrir eso hoy, ¿ah? Necesitas trabajar con... Yo, o sea, aquí te vas a dar cuenta de la diferencia, amigo. Ya. Ahí vas a ver, vas a ver. Mientras tanto te voy buscando. Me dijiste que necesitabas también colorante líquido, marrón y... Amarillo, amarillo. Amarillo. Sí. Ya. Te busco, te busco. Entonces, entonces, entonces. Voy a usar una pequeña porción. Cualquiera. Mira, aquí tienes para elegir, tengo amarillo, huevo, amarillo. Amarillo, piña. Amarillo, patito. Ya, ahí está. Ya, perfecto. Muy bien, Richard. Yo siempre tengo problemas en las esquinas. Siempre se me cuartea, se me reseca. Vamos a ver, a ver si esta masa se comporta bonito. Vas a ver que con Jossack no vas a tener ningún problema. Es otra cosita, amigo. Ya. Necesitas para cuando trabajas con la masa fondant, la manteca hidrogenada de Jossack también, ¿no? Yo estoy utilizándolo para que no se me peguen las manos. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Siguen llegando salud. Yaneth dice, yo quiero mi horno. Yo quiero ese horno. Ya me toca tantos años usando productos y viendo la cocina de Jossack. María Gallo, feliz 36 años. Felicidades a la familia Jossack. Si no es Jossack, no pasa nada. A ver, por aquí preguntan, para forrar el cake, ¿también puede usar manjar? No te recomendaría. ¿Por qué? Por la humedad que tiene el manjar blanco, puede ser que pueda, corre ese riesgo, no es el 100%, pero sí corre ese riesgo de que se pueda humedecer mucho la masa y se pueda, no sé, un poco deformar quizás, ¿no? Mejor te recomiendo que trajes con el ganache, con el chocolate de curazao y de todas maneras te va a quedar genial. Muy bien, amigo. A ver, por aquí consulta Maritza. Ciberneo, dos bizcochos de 20. ¿Cómo los pego? Ah, con el mucanache. Con el mucanache, ¿no? Sí. Claro, con el manjar no queda así de liso. No. No puede humedecer la masa tampoco. No, pues no puedes humedecer la masa, sino puedes estropear tu trabajo. Las masas de Jopsack son buenísimas, suaves de manejar y colores intensos. Sí, eso estoy viendo. Dice Karisa. Está bastante manejable, ¿no? Te dije fácil. Me sorprende, me sorprende esta masa. Aquí las chicas se están recomendando. Brisa del Mar dice, tiene que usar la masa de Jopsack. Es de buena calidad. Comenta. Ah, sí sabe. Las chicas saben, las chicas saben. Es suave y manejable la masa. Como vieron, lo que hice fue suavizarlo un poco, amasarlo un poquito para que pueda, digamos, activarse la masa, ¿no? Que sea más ligera, más lisa, más prolija. Ahí está. Tiene ciertas manchas, a que sea sincero, tiene ciertas manchas esta masa, pero no va a alterar el resultado final. ¿Sabes por qué? Porque acá voy a darle un efecto a madera. Ya van a ver de qué manera. Y como es de madera oscura, pues sí que no va a afectar cómo está quedando, pero vamos a ver el resultado, ¿no? El resultado es lo que finalmente es lo que vale. Pero está bien suavecito y qué bacana esta masa, ¿eh? Aquí comentan las chicas, a las Jopsack Lover. No nos puede faltar las masas de Jopsack, la mateca hidrogenada, los colorantes y el pegamento repostero. Claro, el pegamento tampoco puede faltar, ¿no? Son infaltables. Entonces, ¿se podría forrar la torta con buttercream en lugar de ganache? ¿También consultan por acá? Sí, justo Huguito me ha mostrado un ingrediente hoy día. ¿Todavía? ¿Todavía? ¿Todavía no? Va a ser sorpresa. Sí. Más adelante lo hablamos. Y una sorpresa, sorpresas que se vienen, se vienen, pero todavía no podemos decir nada. Se vienen sorpresas, ¿no? Sí, eso es lo bueno de Jopsack, siempre nos sorprende con cada cosa. Muy bien, entonces, acá voy a cubrir mi Tecnopur. Bien, tiene que cuadrar, ¿no? Nuestra necesidad de masa. Haces lo siguiente. Mides acá, mides acá, mides acá. Una cita métrica, una winch, lo que tengas, mides la suma de los tres lados, ese es el total de tu estirada de acá de tu masa, ¿de acuerdo? Eso es lo que te va a indicar la precisión, porque muchos se preguntan, ¿no? ¿Hasta cuándo estiro? ¿Cómo le estiro? ¿Cómo sé que ya está? Bueno, esa es la mejor opción. Sumas, ya sabes, este lado, este lado y este lado, sumas y esa es la distancia que tú tienes que estirar con la masa. Bueno, acá lo voy a cubrir un poco con la manteca hidrogenada de Yopsa, para que pueda pegar la masa, ¿sí? Entonces, acá, voy a enrollar acá, voy a envolverlo. Y vamos ahí. Muy bien. Ahí está. Acomodamos bonito. Sencillo, fácil de trabajar con las masas de Yopsa, que en este caso la masa fondant blanca. ¿Qué necesitas? El izador de masa, el izador de masa. A ver, ahí te traemos el izador ahorita, un ratito, por favor. Ok. ¿Dónde está? ¿Dónde está? La mañana. Segan compartiendo, amiguitos. Gracias. Aquí tienes Richard. Me ayuda bastante esto con la alisada. A ver. ¿Hay alguien más acá? Ya. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, aquí nos están mandando sus saluditos por los 36 años de Yopsa. Cuéntanos, ¿hace cuánto tiempo? A ver, cuéntanos ustedes, amigos de Yopsa, a ver que están conectándose a la transmisión ¿hace cuánto tiempo que ya están trabajando con Yopsa? ¿Cuáles son sus productos favoritos? Por aquí me comentaban que las masas, las masas fondant y los colorantes son muy buenos. En la marca Yopsa, comenta Isabel Valverde. Buena, Isabelita. Saludito. ¿Cuál es tu emprendimiento también, Isabel? Veo que tienes ahí una imagen que dice por acá. Endulzando. Endulzando tus momentos, ¿verdad, Isabel? A ver, ¿qué más dicen las chicas? Yopsa Loversa. Saludos, profesor. Endulzando tus momentos, eso es un emprendimiento, ¿no? Ah, claro, que estuvo con nosotros. Esta memoria, la edad, la edad. Isabel. Endulzando tus momentos. La masa fondant y los colorantes son muy buenos, de la marca Yopsa. Pronto te vamos a tener por acá también, Isabelita. Brisa, comenta. La masa y los colorantes son buenazos. Ahí está, endulzando tus momentos, punto Perú. Elizabeth, la masa colorantes y las esencias. Tenemos todo tipo de esencias. A ver, Richard. Oye, qué genial. Mira tu masa. Las esquinas. ¿Ya ves? La dificultad que tenía, mira. Está lisito, lisito, ¿ah? Esta, pues, yopsa que es otra cosita, Richard. Sí, sí, sí. Ahora me cambio, ¿ah? Ahora vas a la tiendita de... Sí, la tienda de YM. Y ahí pide nomás, pide nomás. Con descuento. Bueno, que tienes variedades, oye. Sí. ¿Qué estás haciendo? A ver, cuéntanos. Mira, voy a hacer la marca acá del efecto que te comenté, la de madera. Voy a usar una regla. Y comienzo yo acá a marcar, mira, de forma recta. Puedo darle una distancia, un promedio de... Acá está. Acá está. Un promedio de 4 o 5 centímetros de distancia. Ahí está. Bueno, ya... Ese es suficio, ¿no? Ya la experiencia un poco. Ya sé que tengas esa habilidad de repente de... De hacerlo lo más parejo posible. Ahí está. Entonces, acá tengo una azteca, mira, esta curva. ¿Sí? Y le voy a comenzar a dar el efecto. Ah, perdón, me olvidé de un detalle acá. Voy a hacer las divisiones. Por ejemplo, acá. Una división acá. Una división acá. Por acá también. Desnivelado. Ya para que... Como si fuesen tablitas de madera. Sí, esa es la idea. Esa es la idea. ¿No tablitas? Ahí está. Se nota, ¿no? Sí. Ya, perfecto. Ahora lo que voy a hacer acá es el efecto de madera. Ahí ya quedo yo a las marcas. Y en cada recuadro le voy a hacer efecto de madera. Característico. Lo bueno de este efecto es que no tiene que ser tan preciso. Puedes hacerlo así, mira. Sin necesidad de... De que tengas una experiencia única, ¿no? Muy bien. Isabel, te mando un saludo. Isabel estuvo con nosotros la semana pasada. Repostera con punche. Saludos. Pronto vas a estar por acá. Isabelita Valverde. Saludos para ella y para toda la gente que nos está mirando. A mis seguidoras y que me están mirando también. Saludos para ella. Bien, también están conectadas. ¿Dónde están las seguidoras de Richard? También están mandando sus mensajes por acá. A ver, digan los comentarios. Janina dice, saludos de Guaral. Los colorantes y las masas son buenazas de Jobsa. Gracias, Janina. Maritza comenta. Me encantan los brush color para pintar mis tortas en fondant a mano alzada y para hacer el acabado de los moldeados. El brush color es un producto excelente. Mira, aquí lo tengo. Este es el que recomienda Maritza. Es este producto, el brush color para pintar a mano alzada, como lo mencionas. El secado es rápido al toque y el brillo es intenso. Un brillo muy bonito que le va a dejar a tus decoraciones. ¿Y qué tienes que hacer para usarlo? Esto nada más. Una agitadita y ya está. Listo para usar el brush color de Jobsa. Ahí está, va quedando el efecto, Richard. Sí, estoy haciendo las marcas ahora. Como dije, no tiene que ser tan preciso. No hice así, a grosso modo, así parecido. Eso es lo bueno de esto, que es un poco imperfecto. Así que, mientras más imperfecto, mejor todavía. Ahora sí, voy a usar mi aerógrafo. Aquí está. Lo puedes hacer a trabajar como aerógrafo, como también puedes usar tu colorante acá para pincelerlo. También puedes pincelerlo acá. Puedes trabajar del lado de los buenos. Muy bien. A ver, siguen llegando los comentarios. Ana Galvez dice, yo desde el 2014 empecé usando la vainilla, la esencia de vainilla de un litro de Jobsa. Y al día, el día de hoy sigo adquiriendo más de sus productos como masafondant, colorantes y esencias. Saludos desde tortas y bocaditos. Anita en Trujillo. Tortas y bocaditos. Anita en Trujillo de Ana Galvez. Trabajan con productos Jobsa. Muy bien. Cuéntanos, Richard. Mira, acá estoy usando el colorante amarillo patito de Jobsa. El líquido. Y solamente así, lo voy a hacer una pasada por todos lados, pongamos así. Algo informal, como ves. Algo informal porque de eso se trata acá, el efecto. Ahora viene el marroncito, que me han contado que también tiene un buen color acá. Ya, un color de marroncito. Acá sí hay cierta, no tanta precisión, pero cierta parte que sí tienes que marcarlo bien. A ver, con la cámara. En las partes de las aberturas, por ejemplo, en las divisiones, tú tienes que ahí concentrar, digamos, de colorante para que tenga ese efecto de madera. Ya, vamos por ahí, mira. Ahí, en las marcas que hemos dado al inicio. Más colorante. Un poquito más. Sí, sí, sí. Un poco más de colorante. Muy bien. Hasta ahí está más que fácil, ¿no? Lo podemos ver una pasada, estaría bien porque va a quedar mejor definido, sí. Ese amarillo que he dado al inicio es el efecto también, parte de la madera. Ahí está. Y también es las líneas horizontales que hemos dado. Ahí también hay que darle. Para que se vea. Es precioso, ¿no? Si se ve con la cámara de arriba o con la del lado, ahí está. Va notándose, ¿no? Se va notando, amigo. Sí, sí, sí. Y ahora, por último, vamos a ver acá en las partes del medio de cada marca que he dado. ¿Le puedo subir un poquito para que...? A ver, a ver, vamos, vamos. Ahí está. Ahí, sí. A ver, cámara de... Camarita, Diego, por favor. Ya, gracias. Mira el cuadradito. Ahí lo tenemos, profesor. Ahí está. A ver, ¿qué falta? Mira, va quedando, ¿no? Ahora, como les dije, voy acá a marcarlos en las partes redonditas que he dejado al medio. Sí, ahí le voy a dar una pequeña sombreada, ahí. Ahí. Un poquito más. Un poquito más. Sí, queda. Ya está. A ver, el contorno, sí, el contorno también. El contorno también. Qué bonito queda, gracias a los... Bueno, en este caso está trabajando Richard Champi con colorante líquido marrón y colorante líquido amarillo patito. Ahí están los dos productos de Jobsack y queda este hermoso tono de madera. ¿Qué tal, te gustó? Muy bonito. Sobre la masa fondant blanca de Jobsack. Muy bien, Richard. Viste que no fue necesario que la masa estuvo un poquito manchadita, pero no pasa nada. No pasa nada. ¿Lo tenemos? Vamos a limpiar bien esto. Muy bien, y mientras tanto, ¿qué dicen por aquí? ¿Qué diámetro tiene la base del tecnopor? Es 32. Siempre, siempre la base tiene que ser más grande que la torta. Por ejemplo, unos 10, 12 centímetros sería genial para que realce acá en la base. Sobre todo, el efecto que le estoy dándolo, ¿no? Valga la pena mostrarse. Entonces, tiene que ser siempre más, mucho más grande, ¿de acuerdo? Bien, usamos la masa negra. Aquí la tienes. Más de fondo es negra. Pero, bueno, no importa igual la masa es negra, así que... ¿Sí? No pasa nada. A ver. La masa es negra, pero igual. Por favor. Vamos a limpiar un poquito. Pueden seguir dejando sus comentarios. Coméntenme lo que nos estaban diciendo por aquí nuestros amigos. A ver, ya cuánto tiempo trabajando con la marca Jobsack. Vamos a limpiar acá. Un poquito. Yo ya me cambié camiseta. Yo ya soy un Jobsalover más. ¡Yay! Tenemos otro Jobsalover. Richard Champi con nosotros. Día a día. Limpiando, limpiando y bailando. Limpiando y bailando. Ahí está. Quedando, va quedando. Un poquito más, ya, Richard. Para que salga la manchita. ¿Qué cantidad necesitas de masa fondant negra? A ver, justamente este pesándolo. Un promedio de 450 gramos. Un promedio. Un promedio. Bueno, ya está lista para usar la masa fondant negra, así que... Súper práctico. Sí, porque también yo también he tenido muchos problemas con la masa, a veces, para pintar. Sí. Sufro mucho. Que te manchas, ¿no? Yo creo que esta sería la mejor opción, ya comprar ya de pintadas, de colores, como esta, la negrita. La negrita siempre es la que sufre uno más, creo, ¿no? Entonces, es ahí donde Jobsa se hace presente con su masa de colores. Listo, Richard. Muy bien. Igual, un poco de manteca hidrogenada. Y vamos suavizándolo. Esa es la mejor manera, creo yo, de suavizar una masa. Ahí, darle de presión así nada más. Un datazo, ya. Esa es la mejor manera, como les digo, para suavizar la masa. Si tú estiras así, de forma chiclosa, créeme que no está bien porque genera de esa manera mucha oxigenación. Es ahí donde aparecen las burbujas y todo eso. De esta manera, como yo lo hago. O sea, si tienes un buen producto, también hay que tratarlo bien, pues, ¿no? Ahí está. Esa es la mejor manera. Así. Con la parte de acá, de la mano. Con eso nomás le das presión. Ahí está. Entonces, vamos, ahora sí. Ya está suavecita, está bonita. Mira mi masa. Está prolija. Vamos ahora a estirarlo. El colorante que usó para el aerógrafo es colorante líquido. Sí. Han sido dos. Colorante líquido amarillo. En este caso, puede ser cualquier amarillo. Sí, puede ser un amarillo huevo también, que es parte, ¿no? El efecto de madera. Amarillo huevo, amarillo limón, amarillo patito. Tantos amarillo que tiene, yo pues ya. Y colorante líquido marrón. Todas son buenas, ¿ah? Para el aerógrafo. Preguntaban, ¿fue cobertura o chocolate lo que usó para la parte del ganache? Por favor, ¿ah? No te confundas, ¿ah? Ahí está. Esta es la mejor opción. Chocolate curazao. Auténtico sabor a cacao. Cobertura, ¿no? Sí, cobertura. Vamos. A ver, siguen llegando más comentarios. Dicen por acá, empecé con Jobsack y me quedo con Jobsack. Son los mejores desde Trujillo. Dolce Stella. Sandra Flores. Gracias, Andrita. Ana Galvez dice que tiene siete años trabajando con Jobsack. Siete añitos, Anita. Jacqueline, un saludo. Jacqueline Castañeda. Qué buen efecto el de la base. Me encantó. Excelente colorante. Sí, no milagritos. Queda muy bien con el aerógrafo. Puedes hacer maravillas con los colorantes líquidos de Jobsack. Jobsack. Carissa ya tiene tres años y medio trabajando con las masas de Jobsack. Recomendadísimas. Se las recomendó su cuñada. Las probó y nunca más las dejó. Hola, Diana, Melissa Obregón. Diana, Diana. Oye, Diana estuvo hoy día en Los Olivos con nosotros. Un saludo, Dianita. ¿Qué se ganó, Diana? Se ganó su mandil, ¿no? ¿Te acuerdas? Nos tomamos nuestro selfie con Diana. Un besito, Diana. Cuéntame, ¿cuál es tu emprendimiento para seguirte? De Melisa, cera, ¿no? De Melisa's repostería, me parece. Sí. Profesor, un gusto, su clase. Gracias. Más o menos, ¿qué grosor tendría que tener aquí? Igual manera, medio centímetro de grosor. Igual manera que hay que medir, ¿no? Este lado de acá, este lado de acá y este lado de acá. El total, la suma de los tres lados, es la distancia que es la masa que tiene que estirar, ¿ya? Muy bien. Muy bien, ya está esto. Voy a pasarle un poquito con mantequita para que se pueda pegar. Perfecto. Cuando trabajaste con el aerógrafo y los colorantes líquidos de Jobsack, ¿no necesitaste usar alcohol, no? Directo. No fue tan necesario porque sí necesitaba una intensidad. Si tú quieres, la recomendación de trabajar con alcohol o eso, sí está permitido. Pero de acuerdo a qué es lo que tú quieres llevar. Pues no, tú quieres una intensidad de color más intensa sin alcohol. Pero si lo quieres suavizarlo, le echas el alcohol, ¿de acuerdo? Echas el alcohol. Ahí está, lo cubrí con manteca hidrogenada. Manteca hidrogenada de Jobsack. Así es, para que pegue la masita. Ahí está. Sí, ahí está, mira. Manteca hidrogenada. Muy bien. Y vamos ahí. Vamos a cubrirla ahora. Envolvemos. Envolvemos. Y cubrimos ahí. Mucho cuidado. Eso es. Qué bonito. No, de verdad, la masa fondant negra es lo máximo. Muy buena idea de Jobsack. Justo Ana Galvez comenta lo mismo que tú. Con las masas de colores son excelentes porque no sufres para sacar el color, ¿no? Sí, sí, sí. Yo siempre he sufrido con el color. El negro, el azul, el rojo. El rojo. Ya con esta masa ya no hay pierde. Ahora tenemos la masa fondant azul marino también. Ah, mira, tantas diversidades. Y concho de vino. Azul marino y concho de vino, que son muy bonitos. Además que ahorita que estás usando la masa fondant negra, el brillo es muy bonito también. Sí, sí, sí. Perfecto. Sí, muy bueno. A veces hay cierta dificultad a la hora de forrar este tipo de tortas, que son esféricas, medias esféricas. Siempre como que abajo se amontona de masa, así como estás viendo. Pero no pasa nada porque acá la idea siempre es darle solución, ¿no? Por ejemplo, en este caso se presta como para cubrirlo de repente con ese efecto de candela, fuego que tiene abajo en la olla. Oye, ¿vieron la publicidad? Bueno, ese efecto de abajo lo vamos a, de cierta manera, camuflar. Que, siendo sincero, es parte de elaboración de la masa elástica. Siempre hay algunas imperfecciones. No se puede llegar a cubrir, ¿no? Ahí está, mira. Oye, qué parejito que esa masa. Está bonita, ¿eh? Buen color. Perfecta, ya. Está fácil, práctico. De toda manera me cambio. Claro, amigo. Ya fue, ya. Marca ya. Ahí tengo, ya te dije, ya pídeme tú los colores que quieras y yo te los mando. Te hago delivery. Mira, tengo amarillo, azul, celeste, verde, lila, lila de bebé, uf, todos, fucsia, azul marino y concho de vino, negro y rojo también. Entonces, hasta acá. Acá está. Me tomas ciego. Y ahí vamos a cortar entonces. Vamos a separar. Vamos avanzando. Saludos, Gladys. Gladys Velázquez, gracias. Sí, no, Joffsang, no pasa nada, ¿verdad, Carissa? O sea, por supuesto, por supuesto, que no pasa nada. Mira, ahorras tiempo. No te complicas la vida con las masas fondant de Joffsang. Con todos los colores que tenemos, puedes hacer maravillas. Imagínate todo lo que puedes hacer con la masa fondant negra. Un smoking elegante. Sí, ¿no? Diseños increíbles. A ver. Ahí va, centramos. En el calero. Centramos bonito. Ahí está. Va quedando, ¿ah? Queda muy bonito. ¿Tiene este pegamento? También vienen pegamento ustedes, ¿no? Por supuesto, amigo. Vienen pegamento. Por supuesto, amigo. Ahí te traigo. Pegamento repostero de Joffsang también lo tenemos. Pegamento repostero. ¿Quién se llevó mi pegamento? ¿Dónde está mi pegamento? Un pincelito también, Hugo, por favor. ¿Un pincel? Pegamento repostero. Mira, uno no se puede descuidar muy en todo aquí, Richard. Sí, ¿no? Es que es tan buena la marca que todo el mundo lo quiere tener. Lo quieren llevar. Gracias, Dianita. Un placer conocerte. Diana, de verdad, un placer conocerte también. Diana fue la primera Joffs. Salud a ver que encontramos en Los Olivos, en Comercial Evolet. En Comercial Evolet. Ahí estaba Dianita esperándonos. Llevó sus productos Joffsang y participó. Participó de la ruleta. Con la ruleta. ¿Qué te ganaste, Diana? Hazme recordar. Me parece que se llevó el mandil de Joffsang y le hicimos modelar. Diana, escribe en tu comentario cuál es tu emprendimiento. Dime cuál es tu emprendimiento para mencionarlo. Y para que te sigan tus seguidores. A ver. Por aquí. ¿Y la goma? ¿La gomita? Aquí está. Mira, este es el producto que necesitabas. Aquí te lo traje. El pegamento repostero de Joffsang. Aquí está. Ahí lo tienes. Bueno, básico. Ya los Joffsang Saber saben, ¿no? Que un buen aliado para ustedes cuando hagan sus decoraciones es el pegamento repostero de Joffsang. ¿Qué vamos a hacer? A ver, Richard. Vamos a pegarlo. Vamos a pegar acá. Un poquito más, ¿ah? Listo. Muchas gracias. De nada, profesor. Vamos a ir a cubrirlo acá. Con esta cinta que va pegando en cierta manera el acabado. Pues todo el contorno. Para que no se vea nada vacío, pues, ¿no? Y cortamos. Ahí está, ahí está. Ajá. Dianita se llevó un mandil. ¿No está? Te queda tu talla, ¿no? Diana, XS. Small. XS. Muy bien. Saludos desde Milano, Italia. Un fuerte abrazo. Muchos éxitos. Me encanta tu programa. Dice Marlene Jacqueline Castro. Gracias, Marlene, por compartir el programa. Desde Italia. El chef Richard es lo máximo. Ay, ay, ay. Aparecieron las Richard Lovers. Ahí están las Richard Lovers. Olguita también quiere su mandil. Olguita, cuéntanos de qué parte de Lima. Es más, todas. Cuéntanos de qué parte de Lima son para contactarnos con sus distribuidores y llegar con nuestra ruleta regalona. Ya estuvimos en Lima Norte, hemos estado en Lince, hemos estado en Puente Piedra, en Los Olivos. ¿A dónde les gustaría que vayamos? Pásennos el latito para visitarlos con la ruleta regalona de Jobsack. A ver, Richard. Muy bien. Muy bien. Acá estoy cogiendo ya la masa amarilla de Jobsack, claro. Y voy a cortar ciertos trozos. Voy a hacer la parte de fuego, la parte de abajo. Y como usted sabrá, el fuego, la candela, esos, también son perfectos. O sea, uno puede ser más grande, otro puede ser más chiquito. Así que no hay problema. Por ejemplo, voy a hacer esto. Un pedazo de masa. Le voy a dar ahí, en forma esférica. Un poquito de manteca, por favor. Ahí tiene. Ahí está tu mantequita. Para que no se me peguen las manos, ¿no? Ya está, para que... Ahí. Fue muy redondo, ahí está. Y ahora, voy a presionar de un lado. Voy a darle una forma como de lágrima. Como ves. Sí. Ahí está. Un poco alargado. Ya, ahí está. Un poco alargado. Ahí está muy bien. Le damos una presión. Ya puedes pasarle con rodillo o lágrimas así, de práctico, así como lo hago yo. No hay problema. Como le digo, esto también es un poco inexacto. No tiene que ser tan preciso, tan parejo. Ya, ahí tienes otro pedazo más. Y vamos, ahí presionamos. Listo. Perfecto. Ahí tengo dos. ¿Cierto? Ahora, uso la masa roja también. Claro, acá ya es un pedazo, una porción mucho más pequeña. ¿Cómo ves? Igual, le voy a dar la misma forma, redonda. Luego, por un lado, presiono y lo pongo encima de la masa amarilla. ¿Cómo ves? Ahí le vamos dando la forma de fuego. Y en este caso, Richard está trabajando con masa fondant de Jobsack. Mira, con esta, la masa fondant roja. Aquí la tienes. Ahí, Diego, por favor. Ahí está. La masa fondant roja y la masa fondant amarilla. ¿Tienes la presentación? Estas dos presentaciones. Perfecto. ¿Qué va? ¿Meo kilo? Ambas de Jobsack, un kilo o de medio kilo, masa fondant roja y amarilla. Y obtienes este resultado. Listas para utilizar. Sencillo, facilísimo. Ahora, ¿qué hacemos, Richard? Acá tengo un cortador, como ves. Voy acá, no sé si se acerca la cámara. Sí, a ver. ¿Sí se ve? Con la cámara de arriba, tal vez, ¿no? Sí, ahí estamos. Sí, un zoom, por favor. Ahí va su zoom. Mira, ahí va el efecto. Ahí está. Muy bien. Entonces, con este, ¿no? Con este cortador, lo voy a presionar primero el rojito ahí. El rojito hacia arriba, en diagonal hacia arriba. Y luego pasamos por el amarillo. Diagonal hacia arriba. Si se corta, mejor. Porque va a dar ese efecto también. De fuego. Claro. De llamas. De llamito, ¿no? Entonces, ya está. Muy bien. Lo puedes arquear un ratito. Lo puedes dejar así plano. Lo puedes arquear. ¿No? Como fue, es así, ¿no? Disparejo. No pasa nada. Ya. Muy bien. Entonces, voy a pegarlo en todo el contorno de la torta. Tu vomita, por favor. A ver, ahora sí puedes cambiar la toma. Ahora sí puedes cambiar la toma. Ya está. Ajá. Era de Melisa Repostería. Vamos a buscar en el Facebook el emprendimiento de nuestra amiga Dianita Melisa. Es de Melisa Repostería. Ahí darle cariño a su emprendimiento. Y vamos ahí. Ahí está, mira. Voy a pegarlo por abajo. Ya todo el contorno de abajo lo voy a llenar de puras flamitas con el pegamento repostero de Jobsack. Y ya está. Ya ves. Trabajas rapidísimo, sin ningún problema. Oye, sí. A mí me sorprendía bastante con la masa. Pensando en ustedes, también, ¿quién más trabaja con productos Jobsack? Mi amiga Carmen Valladares, de Puro Arte Cakes, presente. Soy de Lima, cercado. Sus colorantes son lo máximo. Y yo los utilizo en mis tortas y dulces temáticos. En redes sociales hay que buscar también Puro Arte Cakes en Cercado, en Lima. Saludito. Que llegue la ruleta Trujillo. Casi, vamos. Yo quiero ganar algún premio de Jobsack. Brisa, ¿de dónde eres? Cuéntanos. No tiene que ser realmente parejo, ¿no? No, pero como ves, uno está más grande, otro está más chiquito. Entonces, mientras más parejo, como dije, es mejor, va a ser más real. Mira, acá hay uno chiquito, por ejemplo. A ver, anotando. La presencia de Jobsack en Mercado Virgen del Carmen, Bocanegra del Callao. Vamos anotando. ¿Dónde más? Distrito Santísimo Salvador de Pachacamac, de votos. ¿Dónde más? ¿Dónde más? San Juan del Urigancho también nos piden. Estuvimos en San Juan del Urigancho, ¿no? Sí. También hemos estado en San Juan del Urigancho. Podemos volver. Va quedando, ¿no? ¿Qué tal? ¿Te gusta hasta ahora? Me gusta el contraste de los colores, ¿no? Todo con, en este caso, todo lo que has logrado con las masas de colores de Jobsack. La masa fondant negra de Jobsack, la masa fondant amarilla y roja. Ya va tomando forma de nuestra torta. La masa fondant negra de Halloween. El cake de Halloween. Profe, buenas tardes. Viendo a sus clases desde Ventanilla, todo espectacular. Enamorada de Jobsack, dice Jacqueline Stephanie. Ya ahí está. Necesitamos un poco de masa verde. También hay, profe. Sí. Ahí está esa masa verde. Aquí está, mira. Es un color verde bien bonito, bien vivo, ¿eh? Mira, va a quedar perfecto en mi torta. Un poco más. Elita de Chorrillos. Tenemos que ir a Chorrillos también. Bien, la repostería le inicié cuando fui mamá hace 10 años y por mi bebé aprendí a hacer diferentes tortas. Sin conocer la marca sin querer siempre eran Jobsack y muy buenos los productos que hasta el día de hoy los sigo usando y no los cambio por nada de nada. Elita Guerrero, saluditos. Queda pendiente ir a Chorrillos también con la ruleta regalona. Alurín, porfis. Vámonos, Alurín. Nos escriben por acá. Está quedando bello, ¿no? Linda música de fondo. Le gusta la música, Carisa. DJ, al RIMAC también podemos ir. Mercado de los Incas, Independencia frente a la Estación Naranjal del Metropolitano. Vámonos por allá con la ruleta. Vámonos a Pisco. Muy bien, Richard. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya, ahora vamos a cubrir la parte superior. Sí, con esta masa verde. Igual manera, ¿no? Si yo voy a, por ejemplo, cubrir la parte circular de arriba, para eso también necesito medir, ¿sí? Por ejemplo, acá me dice que tengo que tener una porción, una, un grosso, una, ahí está, un ancho de 16 centímetros. Ya, entonces, uno de dos. Busco mi cortador, un cortador de 16 centímetros. Ya me trae 16. ¿O 15? Vamos, Huguito. Ponle alma, corazón y vida. Vámonos a Santiago de Surco. Como dice, Santiago de Surco nos escribe Gladys Velázquez. La presencia de Jocsac en el Mercado L. D. Mercado L. D. Dito. Santiago de Surco. Vámonos. A Chorrillos también. Que llegue la ruleta Pisco. ¿Qué están haciendo? Recién ingresando. Tan tarde, Doris. Estamos haciendo una torta. Bueno, yo no. Richard la está haciendo. Una torta Halloween. Qué corte, qué corte. Santa Clara en Ate. Claro, productos Jocsac. Las mejores en todos sus productos. Y excelente calidad. Excelente para mí. Trabajo, trabajo de temáticos. A ver. A ver. 16, ¿no? Sí. Ya bueno, acá nos apoyamos con esto, ¿no? Si tienes un cortador, apóyate con algo esférico. La idea es darle solución. Me estamos improvisando. Bien, profe. Y esto colocamos arriba. Ahí arriba. Muy bien. Hace una pregunta por aquí, Richard. Sí. ¿Qué grosor debe tener el fondant para hacer el forrado? El grosor tiene que ser delgado. Porque recuerda que, mira, por ejemplo, acá hay dos cubiertas de masa. Va a ser muy grueso, ¿no? Un promedio, ¿cuánto? ¿Mero centímetro? Un poco menos incluso, ¿verdad? Menos, menos, menos. Gracias, Cris. Muy bien. Y ahora, ¿qué hacemos, Richard? Ah, ya. Lo estoy haciendo acá. Bueno, es el efecto. Unas esferas verdes que va a ser como que la burbuja del caldero, ¿no? O sea, la burbuja del caldero. ¿Puedes hacer esferas? Sí. Por aquí nos consultan, Richard. ¿Cómo conservar el fondant o la masa elástica cuando sobra? Si abre es el tupper, ¿cómo lo podemos conservar y cuánto tiempo puede durarnos? Bueno, tienes una ventaja acá de esta masa, que no se seca tan rápidamente, pues, ¿no? Es una de las ventajas de esta masa. Pero una mejor alternativa también sería, ¿por qué no sellarlo el vacío? Así como nos presenta la envoltura en sí, ¿no? La presentación de la masa, sellar el vacío. De esa manera va a hacer que no se seque la masa, dure más tiempo. Y si es así, cubiertos, por ejemplo, acá está correctamente bien implementado. Por ejemplo, acá la masa está cubierta con una bolsa, está muy bien. Y sobre un tupper, o sea, una doble cubierta, de esa manera mantienes tus masas. Una doble cubierta. Muy bien, amigo. ¿Y qué altura tiene la torta, por favor? Un aprox. Un aprox de 12. Ahora vamos a medir. Ajá, mira, preciso, ¿ah? 12. 12. 12 centímetros tienes de altura. ¡Qué buen ojo! ¡Qué buen ojo! Una bolsa dentro del tupper. Muy bien, masa negra otra vez. Vamos a hacer la orilla del caldero. A ver. Nuestro caldero de la brujita de Halloween. Fierro Caliza comenta lo mismo, ¿no? ¿Cómo conservar la masa en una bolsita y dentro del mismo tupper? Dura un montón de meses. Si es Jobsack. Si no, ahí sí ya yo no sea. Pero si es Jobsack no vas a tener ningún problema. Es más, cuando pidas las masas de Jobsack, siempre fíjate que tenga el precinto de seguridad. Aquí lo tiene. Y también te indica la fecha de vencimiento y la misma tapita, fecha de vencimiento, el lote, toda la información. Muy bien, ahí está centradito. Un poco de goma repostera. ¿Y qué acabamos de hacer con el fondant negro Wilder? Perdón. Richard. Ya, lapses. No, acá tengo mi masa estirada. Como ves ahí. El cordón, ¿no? Lo estiré con la mano. Sí, un cordoncito normal. Y eso es lo que voy a ir a la cubierta, que es la orilla. Mira, 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 mira. Ahí está. Acomendamos bonito. Ahí está. Esa es la orilla del cadera para que tenga ese efecto, ¿cierto? Muy bien. Vamos acercándonos al trabajo. Muy bien. Vamos a hacer lo que es... Ah, ya. Acá viene... Vamos a trabajar con masa blanca. Necesitamos hacer las piernitas de la brujita. A ver. Un ratito. Amigos, a los que recién se conectan, les comento que... Bueno, los invito a que visiten la página de Facebook de Jobsack. Y se van a dar con una gran sorpresa. Los 36 años de Jobsack están a punto de celebrarse en este mes de octubre. Y hay una gran sorpresa para todos ustedes, Jobsack. Revisen las páginas, las redes sociales de Jobsack y van a ver regalazos. Regalazos que tenemos para ustedes por el aniversario de Jobsack. 36 años con Playoffsack. Muy bien, Richard. Sí, vamos a pesarlo. Masa fondant blanca. ¿Qué cantidad necesitas? Unos 100 gramos de masa blanca para hacer las dos piernas de la bruja. Esperamos que no me salga piernona la bruja. La bruja baratuja. Bueno, 100 gramos, pero 50 y 50 sería, ¿no? Dos piernitas, ¿cierto? 50 y 50. ¿Qué? 100 gramos. Allá. Vamos, vamos ahí. Bruchetas, bruchetas. Sí, vamos a acabar ya. Estamos por la parte ya final. ¿Tienes? Un poquito de mantequita. Ajá. Vamos a cubrirla. Un poco de mantequita acá para que pase libremente mi brocheta. Ok, igual. Un poco de mantequita. Girando, siempre girando para que no pierda la forma de la piernita, ¿ya? Ahí está. Perfecto. Vamos con la parte naranja. ¿Tienes naranja? Naranjita, ¿tendrás ahí? ¿O amarillo, señor? ¿O amarillo? Ahí arriba hay naranja. Vamos a hacerlo con las... Con los zapatos. 15 gramos, ¿ya cada zapato? 15 gramos. Ahí vamos formando. Llevamos todo hacia un lado para que quede liso. Esfera, ¿ya? Ahora viene acá. Mira. Ahí está perfecto, naranja. Llegó. Vamos a ver la forma del zapato de la bruja. Acá. Le damos una presión así con los dedos para que tenga ese levante del... de los zapatos. Ajá. Ahí está. Muy bien. Acá igual. Ahí está. Ahora vamos con los zapatitos, ¿no? Sí, sí, sí. Acá le doy una presión con los dedos para que forme el levante del zapato. Puntiagudo, ¿ya? Ahí está. ¿Se logra ver? Sí, ¿no? Ahí está el zapatito. ¿Qué tal eres? 42 y medio. Sí, tesorado. Bien. Vamos ahí. Colocamos. Mire. Preciso quedó. Acá también. Ahí está nuestra brujita. Sí, sí. Ahora, masa naranja. Estiramos. Bueno, hemos estado utilizando, miren, la gran variedad de masas de colores de Jocsac. Masa fondant negra, masa fondant amarilla y rojo para el fuego. Para la base del caldero, la masa fondant verde, que la tengo por acá. Y para la brujita, masa fondant blanco y masa fondant naranja. Así es. Que como menciona Richard, ya son masas que están listas solamente para sacar del empaque, del frasco y ya las puedes trabajar así de sencillo. Con un poquito de manteca hidrogenada de Jocsac, puedes manipular fácilmente y hacer los diseños que desees. A ver, ¿cuál es la idea de aquí Richard? Vamos a unas cintas, vamos a hacer, sí, unos rectángulos para el efecto de las medias. Ese es, ¿no? Que tiene unos colores, para que tenga vida, pues también, ¿no? Mira mi media. Voy a cubrirla acá. Llevarla hacia atrás. La parte que no se ve. Ahí está la otra pierna. Bueno, ahora van a ver, ¿por qué estamos haciendo las piernitas de la bruja? Richard les va a enseñar cuál es el truquito aquí. ¿Cómo creen que va a estar la brujita? ¿Al costadito? ¿Sobre el caldero o se cayó al caldero la bruja? A ver, Richard, ¿ya habla? Ya, 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 ya. ¿Ya habla? No, es para que les expliques, por favor, lo que estás haciendo. Esto va a ir boca abajo, pues, ¿no? La idea acá la vamos a cocinar a la brujita para que... Y aquí lo que estás haciendo es colocarla un poquito en la... En la plantilla. En la suela, ¿no? Sí, en la suela. Y vamos ahí. Ahí va. Puedes usar tu tijera también. Ahí, hasta abajo. ¡Se cayó la bruja! Sí, se cayó la caldera. Sí, ahí está. Con la brocheta para que se mantenga consistente. ¿Sí? Masa blanca, por favor. Masa blanca. Masa blanquita. A ver. Está buena la música, ¿no? Estamos en moda retro. Muy bien. Se cayó la bruja. Solo sus piernas, sí. Se cayó el caldero, ¿no? Buena idea. Ahí está un modelo original para Halloween. Pobre la bruja. Pobre la bruja. ¿Qué tenemos que hacer, Richard? Ah, ya. Acá voy. Como caía el caldero de la bruja, obviamente la bruja ha sido... Se deshace, digamos, dentro de la olla. Entonces, va explotando por ahí en la olla. Todo lo que pueda contener una bruja. Por ejemplo, su gorro. El ojo. El ojo. No, vamos a hacer justamente eso. Voy a hacer el ojo. Ya dos esferas blancas, como ves. Dos esferas blancas, ¿sí? A ver. Masa fondant blanca. Hacemos dos pequeñas esferas. Así es. Rojo también. A preguntaban, profesor, ¿también puedo guardar la masa con antiumexil? Claro. ¿También, no? Sí, para todos. Ahí va, fondo rojo. Está furiosa la bruja, mira. Están con los ojos rojos. Bueno, los colores son muy bonitos, ¿ah? Sí. En combinación de colores. A ver, vamos explicando, Richard, lo que estás haciendo, por favor. Sí, estoy haciendo los ojitos de la bruja. Va a estar flotando dentro del caldero. Bueno, en la superficie del caldero. Estas son como que las venitas del ojo, ¿no? Que son unos hilitos, digamos, delgaditos. Ajá. Que voy a ir en todo el contorno del ojo. Ha estado molesta la bruja ahí. Sí, vamos colocando por acá. Diversidad por cualquier lado. Sí. Ahora, por último. La... La... El gorrito. Ajá. Necesitamos más macita. Negrita. Ahí me negrita. Aquí está. Un poco de negrito. Ahí está. No la vi. Ya vamos, ya vamos, ya acabamos. Un conito, ¿no? Sí, un conito y una base redonda también. Muy bien, mientras vamos ya finalizando la clase y vamos agarrando la forma del gorrito. Un primer armazo, un conito. Luego una base. Sí, voy a estirar la masa acá y voy a cortarlo. Voy a cortarlo para hacer la base de la gorra, justamente. Un cortador. Uy, no cortó. Corta. Lo cortamos acá. Bien. Masa fondant negra de Jobsack. Recuerden, en la página de Jobsack van a poder encontrar los pasos para el sorteo de aniversario de Jobsack. Por los 36 años de Jobsack tenemos grandes sorpresas para ustedes. Vamos a sortear megacanazos de productos Jobsack y el primer premio, un horno semi-industrial profesional. Que puede ser tuyo. Lo único que tienes que hacer es darle like a la página de Facebook de Jobsack. Sigue la página de Facebook de Jobsack. Comparte la publicación de aniversario en tu muro de manera pública. En la misma publicación, deja tu comentario, porque te gusta en los productos Jobsack. Tu saludo de aniversario de Jobsack por sus 36 años. Y en ese mismo comentario, etiqueta a tres amigos que les encante la repostería. También es opcional que sigas la cuenta de Instagram y TikTok de Jobsack. Y entras al sorteo de aniversario este 25 de octubre en una transmisión especial. Tremendos regalos. Por el aniversario de Jobsack, 25 de octubre, 36 años. El horno va a ser mío, dice Nelly. ¿Ya está? A ver. ¿Se ve con la cámara de arriba? Ahí está. Ahí está. Ahí está la brujita baratuja. Aquí, aquí. ¡Lo máximo! Una buena alternativa para Halloween. La torta Halloween que nos ha enseñado hoy Richard Shanti. Y todo lo que hemos logrado con los productos Jobsack. Las masas fundando Jobsack que tienen diversos colores. Miren lo que pueden lograr, ¿no? Te hace la vida más fácil, más práctica. No te vas a estresar con el tema de estar pintando las masas. Porque ya tienes masa funda negra, verde, naranja, rojo, amarillo. Todos los colores que necesitas de la mano con productos de la Curacao también, Richard. Así es. No, gracias. Mira, quedó genial, ¿no? Fue algo, como vieron en vivo, todo fue realizado en este momento. Así que se puede lograr, se puede lograr. Si yo puedo lograr, bueno, todo el mundo puede lograrlo también. Así que me da facilidades Jobsack. Curacao también me da facilidades para poder trabajarlo. La forma de moldearlo. Vieron que fue genial. Fue muy práctico, muy fácil. El sabor, bueno, lo tienes en el cacao de Curacao. Ahí está. Esta es la mejor opción para que te salgan tus postres deliciosos. Muy bien, muchísimas gracias. Palmas para Richard Champi y la Curacao que estuvieron hoy con nosotros aquí en la cocina de Jobsack. Gracias, Richard. Si queremos seguirte en tus redes sociales, ¿cómo te encontramos? Bueno, muchas gracias a todos. A Curacao, a Jobsack. Puedes visitarme en mi página también, Escuela de Pastelería Richard Champi. Si quieres aprender a hacer más decoraciones al respecto, bueno, la mejor opción es la página de Escuela de Pastelería Richard Champi. Que el día de mañana también te cuento que empiezo con la clase de decoración en crema chantilly, ¿sí? A las cinco y media. Espero, puedes inscribirte todavía, hay vacantes. Así que les espero a todos. Muchas gracias por el momento. Hasta una nueva próxima oportunidad conmigo. Gracias, Richard. Lo máximo. Y les recuerdo, no se olviden, sigan en las redes sociales de Jobsack. Busquen la publicación de aniversario por los 36 años de Jobsack. Y sigan todos los pasos para participar del sorteo de aniversario de Jobsack este 25 de octubre. Así que pónganse las pilas. Tienen la oportunidad de llevarse megacanastas de productos Jobsack. Y un horno semi-industrial, profesional. Así que, grandes regalos por los 36 años de Jobsack. Que tengan, bueno, un excelente día. El viernes es feria. Nos encontramos el lunes a las 3 de la tarde, como siempre, aquí en la cocina de Jobsack. ¡Chau! ¡Gracias!